¿Qué pasa si hoy a las 23.59 vence el plazo para la inscripción por primera vez a quienes hayan nacido al 11 de mayo del 2007? O sea, que quienes cumplan 18 años a las próximas elecciones departamentales y municipales, que se realizarán el 11 de mayo del año que viene del 2025, tienen hasta hoy a las 23.59 para poder hacerse la credencial por primera vez, ya que luego, porque es una disposición constitucional, hasta mediados de julio del año que viene, del año de elecciones departamentales, no se reabre el periodo inscripcional. Y hoy además vence el plazo para los traslados departamentales. Quienes hayan cambiado de domicilio dentro del departamento de Tacuarembó, tienen hasta hoy para efectuar el plazo, el trámite también, perdón. Susana, se han efectuado múltiples instancias durante mucho tiempo para desarrollar el trámite de la credencial cívica, pero ya estamos observando aquí, en el propio local, que muchos dejaron por último momento. Sí, esto es algo habitual en todos los finales de periodo, ya es algo que el funcionario electoral lo tiene incorporado, que estos días son de mucho trabajo. Hoy, por ejemplo, ya llevamos más de 70 personas que efectuaron el trámite, en estas dos horas que llevamos trabajando, o sea que hoy el día va a ser intenso y muy prolongado. Este fin de semana también se efectuaron aproximadamente 150 inscripciones y otra tanta cantidad de traslados, siendo que nosotros durante tres años y medio hemos transitado todas las localidades, hemos visitado todos los barrios, los centros de barrio, los centros de estudio, acercándole a la ciudadanía la facilidad de hacer el trámite, y bueno, pero es algo inevitable, ineludible, la cultura uruguaya, que bueno, que esperemos a último momento para hacer el trámite. ¿Y están llegando al número que ustedes estimaban de desarrollo de credenciales? Sí, nosotros ya vamos en el 101% de trámites. Ya vamos pasando la estadística de nacimientos que hubo para este periodo electoral. Bien, y también destacar la buena disposición de la Intendencia para estos trámites, tomando en cuenta que se está haciendo horario extendido para lo que es la partida de nacimiento. Sí, la Intendencia Departamental de Tacuarembó colaboró, que hay que agradecerle, como tú dices, este fin de semana, hizo un horario especial, y hoy en el transcurso del día va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, expidiendo los testimonios de partida de nacimiento, que no tienen costo, así como la inscripción cívica tampoco tiene costo. Y bueno, es ir a levantar la partida de nacimiento y venir hasta acá, hasta el local de la oficina electoral, que estamos en 25 de agosto y General Rivera, y hacen el trámite de inscripción con la partida de nacimiento y la cédula de identidad, y es sin costo. Susana, ante cambio de tema, están desarrollando otros trámites también aquí en lo que es la oficina electoral de Tacuarembó, y precisamente en este mes, o en estas semanas, todo lo que tiene que ver a partidos políticos en diferentes instancias. Sí, sí, nosotros estamos efectuando todo el trabajo previo a la elección interna, que se desarrollará el próximo 30 de junio. Ya hicimos el relevamiento de locales para que la Junta pueda efectuar el plan circuital, estamos recibiendo los voluntarios, los funcionarios públicos que deseen anotarse para integrar comisiones receptoras de voto, los estamos recepcionando en forma presencial o a través del teléfono 1924-2425, y ahí los anotamos para luego sí tener que, si nos faltan miembros de comisiones receptoras, aplicar la ley que es la obligatoriedad a que integren las mismas. Bien, y en relación a partidos políticos, también están con todo lo que tiene que ver a registro de números y también lo que es la partida de los mismos. Sí, ese es un trámite que le corresponde a la Junta Electoral, quienes tienen la potestad por la ley, dispuesta por ley. Ellos, las agrupaciones se están registrando en este momento ante los partidos políticos, pues hubo un cambio de programa, de sistema de gestión de partidos políticos, que es todo por el portal gu.uy. los delegados electorales se tienen que presentar, justamente, eso es lo que están haciendo los partidos políticos, las agrupaciones en este momento, se están registrando ante los partidos y bueno, y en el correr de este mes estarán solicitando los números que van a utilizar en el próximo periodo electoral. Bien, y seguramente más adelante también ampliarán lo que es la capacitación para los diferentes funcionarios que estén trabajando en las mesas receptoras de votos. Sí, nosotros, con el tema de la pandemia, el tema de la capacitación había pasado a ser totalmente virtual. Ahora, como volvimos a la normalidad, se va a volver a las instancias presenciales. Para eso se está capacitando a más funcionarios dentro del organismo para que se pueda brindar una capacitación eficiente a los próximos miembros de Comisión Receptora. ¡Gracias!